hey hola cómo están todos mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo soy el blonde y aquí quiero presentarle este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo y hola que tal gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar jugando en solitario con este skin que me han regalado la skin de corazón de piedra que vamos allá para ver si a veces podemos buscar la tercera no perdón cuarta victoria a ver dónde vamos a hacer el desastre porque en parque no salgo vivo señor río de la sal vamos allá a ver con los que a ver si no nos verguean allá abajo muerto amiguito siento mucho por ti no me ha salido en el 1016 muy bien en la torre allá escopeta bien ¡Suscríbete! ¡Dadme tu IVA! ¡Me llegué a este! ¡Sniper! ¡Uff! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Murió el otro! ¡Muy bien! ¡Me he llevado dos! ¡A ver, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Cómo le dio la trampa! ¡Joder! joder mira a ver, dije que no se activo bueno amigos esto ha sido todo nos vemos